¿Qué es la consulta ciudadana? Diseñado por Copladem, pero a iniciativa del gobierno municipal que preside el alcalde Esteban Villegas Villarreal, tiene el propósito de diseñar el plan anual de trabajo 2015 para el municipio de Durango. Tenemos que dejar en claro que el objetivo central es priorizar la aplicación del presupuesto y la realización de obra en el mismo municipio, dando efectivamente mayor interés a los temas fundamentales que la sociedad demande. Esta consulta popular se estará realizando bajo el rubro de cinco ejes temáticos que tiene que ver con un Durango y un gobierno honesto, transparente y de resultados. Un Durango para vivir en armonía y convivir de esa misma manera. Un Durango verde y sustentable. Un Durango con mayores oportunidades para todos. Un Durango en desarrollo. Creemos que lo realizado durante el primer año de gobierno municipal nos permite avizorar que el segundo año de gobierno municipal con el concurso de la sociedad, con sus propuestas, habremos de seguir avanzando en el desarrollo de este nuestro municipio. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.